a parar sus actividades, ya que con el incremento de las emergencias, los recursos se están acabando. Y mucha atención que acaba de ser asesinado un soldado profesional que estaba de permiso en un atentado sicarial en Cúcuta, Richard Quiñones. La víctima fue identificada como Francisco Contreras Carrillo, un soldado profesional que se encontraba de permiso y quien hace parte de la brigada contra el narcotráfico. El joven, quien estaba en el barrio El Callejón de la ciudad de Cúcuta, en pleno centro de la ciudad, fue abordado por otro hombre quien le disparó en dos oportunidades en su rostro, dejándolo gravemente herido. Pese a que fue trasladado hacia el hospital universitario Erasmomeos en un taxi, llegó sin signos vitales. A esta hora se llevó a cabo un plan candado por parte de la Policía Nacional en los principales puntos de ingreso y salida del área metropolitana de Cúcuta para dar con la persona que está detrás de este hecho. Este es el tercer homicidio que se registra en las últimas 24 horas. Las autoridades también investigan el crimen de una mujer en el norte de la ciudad de Cúcuta y un posible caso de feminicidio en el municipio de Los Patios en la ruta de acceso que conduce hacia Bucaramanga. Gracias por ver el video.